Va a afectar, va a afectar, y creo que eso también vamos a analizar con un ministerio que es parte también, donde vamos a anunciar nosotros una movilización en contra de los médicos, porque la ley 3131 del 1126, ese es el reglamento, tienen que trabajar ocho horas, porque los señores trabajan solamente seis horas y quieren ganar el 100% de su pensión. Vamos a mover eso, eso alguna vez ustedes han socializado, señores médicos, vamos a estar en la pronto. Los médicos le pongan esa actitud muy rebelde. Lamentablemente le he escuchado esta mañana al vicepresidente de los médicos, tiene que hablar la verdad, no es posible que se perjudique a todos los que están ahorita mal de salud, ¿por qué no se han movido más antes? Esto ha sido presentado en junio del año pasado, esta ley ha salido en 1997, el 2010 se ha implementado con la 065, ¿dónde estaban estos señores trabajando? Y nosotros como sindicalistas, como dice, nosotros peleando en las calles para una reivindicación, ¿tenemos que hacer una flexibilización la ley 065? Sí, tenemos que trabajarlo, no sé, yo no les entiendo en dónde hay discriminación. Discriminación.